Y hablando de México, estamos con esta noticia que no termina de lamentarnos, ¿verdad? La cuestión del huracán Otis allá atacando Acapulco, que es un puerto fantástico, turístico, que tiene México, una ciudad hermosa, pero lamentablemente quedó arrasada con esto del huracán Otis. El gobierno brinda información sobre la ayuda humanitaria, la atención médica, reparación de rutas, calles, accesos, tras la emergencia causada por el huracán Otis, dicen las informaciones. Y este huracán Otis que deja frustración y desesperación, haciendo faltar alimentos, servicios básicos, aumenta a 43 el número de muertos hasta el momento por el huracán Otis en México, informa al gobierno de Guerrero, que es el estado donde está enclavada la ciudad de Acapulco, que a mi criterio es una de las más lindas de México, no sé si seguramente es el punto turístico o era hasta antes de Otis, el punto turístico, con mayor afluencia de público, de gente de todas partes. Inclusive México localiza y saca justamente de Acapulco a 263 extranjeros de 15 países tras el huracán Otis. Cuatro minutos de las doce y estamos acá con el señor embajador de México, acá en Asunción, Juan Manuel Nungaray Valadez, a quien damos la bienvenida. Nos solidarizamos con usted, embajador, con todo el pueblo mexicano, por esto que está pasando allá su país y sobre todo toda esa gente de Acapulco que sintió con fuerza y de manera brutal esto del huracán Otis que impactó. Tenemos imágenes que muestran justamente esa remetida del huracán Otis que tiene prácticamente todo que ver con México, con lo que se habla hoy en México. No se dicen tres, cuatro palabras sin mencionar a Otis y toda la devastación de Acapulco. Ahí vemos imágenes dantescas realmente porque este efecto sísmico es también verdad, dañó tremendamente ese puerto mexicano. Bueno, ¿qué nos dice usted al respecto, embajador Nungaray Valadez? Bueno, Bruno, primero muchas gracias por abrirnos la puerta para venir a hablar de cosas de México. Sí, cómo no. Y bueno, pues es una noticia realmente muy fuerte para los mexicanos. El golpe ha sido tremendo, devastador, el huracán, que pues en la noche, en la tarde del 25 a la noche del 26 pasó pues de ser una tormenta tropical a convertirse en un huracán de número 5, de categoría 5, lo más fuerte que hay. ¿Ustedes sabían que iba a ser, que iba a venir aquí el huracán ese? No, bueno, se tenía el registro de la tormenta tropical. Lo que no se preveía, bueno, es que no se puede prever si rápido se convierte en qué tiempo, en un huracán tipo 5, eso no se preveía, no se podía prever. Y sin embargo, pues bueno, pues nos pegó muy fuerte Acapulco, uno de los balnearios de las playas de las ciudades emblemáticas de México, fue terriblemente golpeado. No solo Acapulco, sino Coyuca de Benítez, otro municipio y otras comunidades, pues también del estado de Guerrero, donde se encuentra Acapulco, pues fueron muy, muy golpeadas. Son miles de personas, decenas de miles de personas afectadas, damnificadas, fallecidos. Se habla ya de la última cifra que tengo, es 48 personas. 48, ya aumentó entonces. Es el siguiente boletín, Bruno, el siguiente. 43, ahora 48. Y luego 36 desaparecidos. Por fortuna, bueno, ningún extranjero ha estado involucrado. Todos los extranjeros que estuvieron ahí ya fueron localizados, 263 personas hasta ahora ya en contacto con sus embajadas para que les den el apoyo y se repatrian a sus países. Dígame una cosa, ¿qué población tiene Acapulco normalmente, digamos? Normalmente cerca de 900 mil personas. Ah, sí, casi un millón. Casi un millón de personas Acapulco. Ah, sí. Todo el año, todo el año. Todo el año. La gente que vive regularmente ahí, pero aparte los turistas. Ah, eso es aparte. Recordemos que los turistas son un destino, sobre todo para la Ciudad de México. Ahora sí que es la playa más cercana para los turistas de México, la Ciudad de México más favorecida, a la que más acuden. Y bueno, también turismo internacional. Es uno de los grandes centros, ¿no? Sí, sí, sí. Y digamos, si hacemos un prorrateo poblacional de las ciudades mexicanas, Acapulco, ¿en qué lugar de importancia y también en qué lugar poblacional estaría? Bueno, digamos, poblacional está entre las primeras 15 ciudades. No es de las más pobladas, más pobladas, Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Monterrey. Después vienen otras de menor tamaño. Es una ciudad intermedia en población. Sí, bueno, pero a nivel de importancia turística, ¿es la primera o la segunda por ahí? No, la primera es la Ciudad de México. Sí, amén de la Ciudad de México. Así es. Cancún, Acapulco debe ser de los terceros, tercer lugar. Sí, el tercer lugar más o menos. Tercer lugar y es muchísimo turismo nacional y también turismo internacional. Es la referencia histórica que tenemos de las playas mexicanas. Sí, porque fue siempre muy famosa Acapulco. ¿Por qué fue muy famosa? Bueno, por muchas cosas. Por los festivales que se hacían ahí y todo ese tipo de cosas. ¿Tú recuerdas aquella canción, acuérdate de Acapulco, María Bonita, María Preciosa? A ver si la encuentran por ahí de Acustín Dara. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahora hay que acordarse de Acapulco. Ah. Ese bello rinconcito mexicano, pues ha sido una referencia en el cine, una referencia en la distracción ciudadana para todo México. Y la llevamos todos en el corazón, Acapulco querido, ¿no? Y Acapulco tiene muchos hoteles, ¿verdad? Tiene muchísimos hoteles, mucho servicio, pues convenciones de todo tipo de turismo tiene. Y pues es visitado por todo tipo de personas, ¿no? ¿Qué mexicano prácticamente no hay de Acapulco? La gran mayoría conocemos ese rinconcito mexicano y queremos ponerlo de pie nuevamente. El presidente Andrés Manuel López Obrador y todo su gabinete. Tiene prácticamente la gran mayoría del gabinete en Acapulco. Ah, sí, che. Secretario de Seguridad Pública, de Salud, de Bienestar, de Defensa Nacional, de Marina. Bueno, todo el gabinete prácticamente está concentrado en las tareas de recuperación. Vamos a poner esas imágenes, por favor, porque de eso estamos hablando. Necesitamos poner esas imágenes. Y en cuanto, digamos, en qué tiempo ustedes, los mexicanos o el gobierno de su país, pretende restaurar esto, por decir, usar un término, ¿verdad? Restaurar, yo sé que va a tardar mucho tiempo, pero más o menos, y ya ni le hablo del costo de lo que va a tener que gastarse, digamos, para otra vez poner las cosas en condiciones, más o menos. Bueno, mira... Hay un cálculo más o menos del tiempo de la restauración de la ciudad. No, no hay un cálculo todavía, pero te comento cuál es la estrategia ahorita. La prioridad, apoyar a la gente afectada. Sí, claro. Requieren alimentos, requieren agua, requieren medicina, requieren alojamiento, y son miles y miles de personas. Luego, pues ya hubo una primera reunión con los banqueros, con los empresarios, para ver las tareas de recuperación de la infraestructura, que quedó bastante dañada. Se habla, según algunos cálculos de agencias que se dedican a evaluar daños, por meteoros, de unos 15 mil millones de dólares. Repito, pues es una... 15 mil. Es una agencia privada que ha mencionado... 15 mil millones de dólares es lo que se gasta aquí, digamos, en un año, el presupuesto de Paraguay. Es el presupuesto de un año, sí. Entonces, eso es una agencia privada. El gobierno está haciendo sus cálculos todavía. Ha hecho ya un censo de más de 10 mil viviendas afectadas, para ver puntualmente qué requiere la gente, cómo fue afectada, cómo podemos apoyar. No hay un plazo para la recuperación, pero sí lo ha dicho claramente el presidente. Lo más rápido posible es un compromiso del presidente y de todo el gobierno y todos los mexicanos de poner pronto de pie nuevamente a ese bello Acapulco. Bueno, es una pena todo lo que pasó y lo que pasa por esa zona tan fabulosa desde la perspectiva turística, esas playas increíbles que tiene Acapulco y toda la gente que va a México. Bueno, yo tengo una amiga también que fue modelo, que trabajó también en Televisa, argentina de origen, pero que tiene una sede, allá una casa en Acapulco. Inclusive le estuve escribiendo a ella si afectó este huracán, a la propiedad suya, ese tipo de cosas. Y me dijo, todavía no evaluamos nada, estamos en shock. Ella está ahora en Buenos Aires, pero muy afectada también, sentimentalmente, porque hace años que está ligada a México, siendo argentina, pero ligada a México absolutamente. Trabajó en México, tiene una hermosa casa ahí. No sé cómo está ahora la casa, si está dañada o no, o el departamento de esta amiga tras el paso de este huracán Otis. Para canalizar justamente las donaciones, atención, en efectivo, para canalizar donaciones en efectivo, de ayuda, por supuesto, se ha abierto una cuenta bancaria de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, que administra la Amexit, Amexit, Agencia Mexicana, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo, Amexit, con los siguientes datos. A ver, Organización de Estados Iberoamericanos, Banco Nacional de México, Banamex, Banamex, es el Banco Nacional de México, número de cuenta, 7016-66-53-108, reitero el número de cuenta de Banamex, 7016-66-53-108, Clave Interbancaria, 002-180-70-166-653-108, Swift del Banco Banamex sería, ¿verdad? Bueno, BNMXMXMM, bueno, son siglas que hay que tenerlas en cuenta, porque tanto de aquí como de allá y de todas partes hay mucha gente que se ve afectada, dolida por esto que está pasando, un gran sector del pueblo mexicano, los que están allá en Acapulco, hay mucha gente que alguna vez visitó Acapulco y tuvo o trajo gratos recuerdos, si tiene gratos recuerdos, y si puede colaborar a través de pequeños aportes, donaciones en efectivo, se abrió una cuenta bancaria de la Organización de Estados Iberoamericanos, porque la ayuda debe ser de todos aquellos que queremos a México y especialmente a los ciudadanos de Acapulco. Organización de Estados Iberoamericanos, es una cuenta bancaria, OEI, que administra la Amexit, la... Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Para el Desarrollo. Con los siguientes datos, reitero, Organización de Estados Iberoamericanos, Banco Nacional de México, Banamex, todo junto, Banamex, número de cuenta, 7016-6653-108, Clave Interbancaria, 002-180-70-166-653-1088, SWIFT del Banco, BNMXMXMXMM. Muchas gracias, Bruno. También quiero decir que han estado llamando ya a la Embajada, amigos de México, algunos mexicanos también, queriendo hacer donaciones en especie, y hemos sugerido que preferentemente, bueno, las hagan en efectivo, porque es complicadísimo llevar aquí donaciones en especie a México. Y luego se está viendo con algunos la posibilidad de organizar una campaña de solidaridad de Paraguay con México. Claro. Entonces, ya les informaremos a través de medios de comunicación, como en este caso de Bruno Massi, lo de esta eventual campaña que se está hablando, para canalizar donaciones y hacer eventos de solidaridad de México, para apoyar a los mexicanos desde Paraguay. Bueno, justamente, y por cuerdas separadas también, ya que estamos en Halloween, y México tiene un apoyo siempre, digamos, una tradicional fiesta de duelo de las Catrinas y Catrines, dice la Embajada de México acá en Asunción, un duelo de Catrinas y Catrines, también porque siempre se hacen estas festividades que tengan que ver con el Halloween, pero la fiesta de los muertos en México, que tiene lugar cada 2 de noviembre en el paraguayo japonés, aquí en Asunción, se va a tener el 2 de noviembre, justamente a las 19 horas, este gran festival sería, ¿verdad?, un gran encuentro, ¿verdad?, Embajador, un duelo de Catrinas y Catrines, categorías donde participan niñas y niños, mujeres, hombres, en fin, hay bases acá, para todas las categorías, ¿qué nos puede decir y anticipar el Embajador Nungaray Baladez al respecto? Muchas gracias Bruno, bueno, es un esperado evento, es una manifestación cultural, el Día de Muertos, celebramos nosotros el Día de Muertos, el Día de Muertos, ¿qué es el Día de Muertos?, es una tradición de un reencuentro de nuestros seres queridos con sus familiares, que regresan para tener un breve convivio, ¿cómo lo recibimos?, bueno, pues este, con gastronomía que ellos solían comer, con canciones que ellos solían escuchar y disfrutar, con danza, con música, con alegría, y bueno, también este concurso de Catrinas y Catrines, con todo eso, recibiremos a todos los paraguayos que nos han estado llamando para compartir con nosotros esta celebración del Día de Muertos, no es un culto a la muerte, no es un encuentro tipo Halloween ni nada de eso, es un día muy mexicano que ha sido declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco, por su originalidad, por su originalidad, por su tradición, por su fuerza de raíz indígena, y por todo ello, pues es una celebración muy propia de nosotros, quienes habrán visto la película, Coco recordarán un poco de qué se trata, y gran parte de esa película fue hecha en México, les quiero comentar. Bueno, dígame, y Catrinas y Catrines, a ver, ¿son? Sí, es un duelo de Catrines y Catrines, especie de concurso informal. Sí, pero ¿por qué Catrinas y Catrines? Bueno, porque mira, ¿qué significa la palabra Catrina? ¿Qué significa? Bueno, es un personaje prototipo creado por José Guadalupe Posada, este, un mexicano, artista mexicano, finales del siglo XIX, y Diego Rivera ya lo populariza como la Catrina. Ah, Diego de Rivera. Diego Rivera lo populariza como la Catrina, que es un personaje... Él es Diego Rivera. Diego Rivera. No es Diego de Rivera. No, no, es Diego Rivera, uno de los grandes muralistas mexicanos. Lo populariza como la Catrina, que es un personaje prototipo, que ridiculiza pues a las sociedades finales del siglo XIX, su vida porfiriana, francesada, y elegante, pero que finalmente, pues lo lleva para la celebración después la gente del Día de Muertos, que la Catrina simboliza pues una especie de, pues la muerte, la dientona, la huesuda, la catrina, la parca se le llama. La parca. La parca. La parca. Y bueno, en México también la palabra Catrina y Catrin se utiliza, para destacar a alguien que está elegantemente vestido. Andas muy Catrina, andas muy Catrina, ¿no? Así se dice. Esa es una expresión popular. Es una expresión popular también. Y bueno, acá es un prototipo, un personaje de los principales para celebrar Día de Muertos. Tú te vistes de Catrin, te decoras y todo, y entonces hay un concurso, habrá concurso para señoras, para señores, para jóvenes, para niñas y para niños. Y habrá premios para quien gane estos concursos. Bueno, Diego Rivera fue la eterna pareja. De Frida Kahlo. De Frida Kahlo. Claro, claro. Por supuesto. Esa película espectacular. Otra de las grandes mujeres mexicanas. Sí, sí, sí. Bueno, en México necesita nuestra ayuda, nuestra solidaridad, y para ello también podemos formar parte de este evento que está acá anunciando el señor embajador de México en Asunción, Juan Manuel Nungaray Valadez. Se va a dar cita todo esto el 2 de noviembre en el Centro Cultural Paraguayo-Japonés, acá en Asunción, a las 19 horas, hasta las 22 más o menos, de ese 2 de noviembre. ¿Qué día es? Jueves. Jueves. Jueves 2 de noviembre en el Centro Paraguayo-Japonés. Bueno, así que va a estar ahí, se va a dar cita a mucha gente, y bueno, el duelo, el duelo de Catrinas y Catrines, se calificará la creatividad, el maquillaje, el vestuario de todos estos personajes, la decisión del jurado calificador será inapelable, no podrán concursar representantes, ni miembros de ningún restaurante que esté en el evento, ni ningún otro establecimiento. Los concursantes no podrán portar ningún tipo de publicidad, ni hacer mención a favor de ningún comercio, restaurante o marca. En caso de hacerlo, serán descalificados. cualquier situación no prevista en esta convocatoria, porque hay ocho puntos acá, será resuelta de manera inapelable por el Comité de la Embajada de México, acá en Asunción. Bueno, interesante, así que, eso va a ser el jueves. El jueves 2. Este jueves 2. Este jueves 2. Este jueves 2. Este jueves 2. Esta semana jueves 2, sí. Ya muy cerca, los invitamos a todos, a que vayan a disfrutar un rinconcito mexicano, de alegría, de música, de sabores, de catrinas y catrines, y pues el altar de muertos, que es el elemento principal de la celebración. El altar de muertos. Hay un altar de muertos. Hay un altar de muertos, efectivamente, y generalmente consta de siete escalones, y ahí se ponen los elementos representativos del altar, desde la fotografía o fotografías de los difuntos, desde la sal, que es el elemento que guía al alma hacia el destino, que le toque, desde el viento, desde los alimentos que gustaba el difunto, pues todo eso se pone ahí en el altar, y pues podrán disfrutar ahí la gente de ese altar, que estará decorado, lo vamos a montar desde el miércoles, estará el jueves en la tarde listo, para que lo vean jueves, viernes, sábado y domingo, para que vayan a disfrutar de nuestro altar de muertos a la mexicana.